Y ponte a bailar con el chacucha Jules, Alex Suárez y su ritmo tropicalísimo Gerón, Luis Ortiz, suena de bonito Si me preguntan el ritmo que tu bailas yo le contesto a Latinoamericanos Si me preguntan el ritmo que tu gozas yo le contesto a Latinoamericanos Chacucha, el ritmo que tu bailas Chacucha, el ritmo que tu gozas Chacucha, el ritmo que tu gozas Chacucha, 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 chacucha Tameco, te saludamos Villarosa, Mérida Si me preguntan el ritmo que tú bailas, yo le contesto al latinoamericano Si me preguntan el ritmo que tú gozas, yo le contesto al latinoamericano Chacu, chac, el ritmo que tú bailas, chacu, chac, el ritmo que tú gozas, chacu, chac El ritmo que tú bailas, chac, el ritmo que tú gozas, chac, 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 chac Y esto es el sabor que me genera, Alex Park, su ritmo tropicalísimo Eh, 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 eh Chacu, chac, el ritmo que tú bailas, chac, el ritmo que tú gozas, chac, chac, el ritmo que tú bailas, chac, chacat Chancúcha